Música Mercedes Cabanillas, César Huaytán, Luis Iberico, Luisa María Cuculiza, Luis Arona, Manuel Macías, Ángel Pacheco y Luciana León ¡Firmes! Dicen que no importa el nombre ni el cargo ¡Ruja, comando! ¡Ruja! Congresista o confeccionista de ropa, estas personas tan diferentes tienen una pasión en común Pertenecen a la Reserva del Ejército Hay dos grupos en la Reserva, la activa y la de apoyo, pero no entrenan juntos Sin embargo, en teoría tienen el mismo régimen La Reserva de Apoyo Los políticos y empresarios nunca antes han formado parte del Ejército Pero para ellos es todo una aventura Dicen que para saber mandar hay que saber obedecer ¡Aspirante Infantería Macías Ollangor, Manuel Alejandro! Y aquí hay una disciplina de rigor muy fuerte Aquí tenemos también toda una serie de procedimientos y reglamentos que hay que cumplir Pero también somos amigos, somos compañeros También somos personas inteligentes Así que sabemos entender la sabiduría, los procedimientos militares y castrense Bueno, es una cosa tan distinta Definitivamente el Congreso es un trabajo estático De mucha paciencia Que a veces yo no la tengo Y sobre todo de que esperar, ¿no? Que las leyes salgan y esperar que se ponen de acuerdo Que no se ponen de acuerdo Acá no, acá es todo rápido, efectivo Y bueno, si no estás al compás, te quedas ¿Qué ordenes? Totalmente, es en mi vida que obedezco tanto Se graduaron luego de tres meses de entrenamiento con toda la pompa del ejército Algunos con medallas y otros con sables Todos están listos para luchar por su patria como políticos y líderes de opinión En el otro lado de la reserva están los oficiales retirados hace más de 20 años Son comandos de las fuerzas especiales, son paracaidistas, han luchado en el Cenepa y contra Sendero Luminoso Y nosotros veíamos que en Lima había coches bombas, en Lima había tantas desgracias Y nosotros estábamos allá a los 16 años en el monte, como se dice, patrullando De él y sus compañeros nació la idea de crear una reserva En el año pasado, liderados por César Hualtá, para pedirme que nos acogiera en la iniciativa que ellos tenían de convocar a todos los licenciados del ejército y hacer nacer la reserva activa ¡Viva! 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 Ellos ya pasaron los 40, pero su edad no impide que le pongan el mismo empeño que le ponían a los 16 ¿Cuáles son los instructores que no hay diferencia entre ustedes y un cadete cualquiera? Para nada, para nada, todo lo que hacen los cadetes lo hacemos nosotros Y todo lo que hacen los hombres lo hacemos las mujeres ¿Qué tal agudó su entrenamiento? Es bien fuerte, debo reconocer que es bien duro, eso que yo entreno diariamente corriendo Pero después de estar los primeros días acá en el entrenamiento Igual el día siguiente me levanté con un dolor de cuerpo Creo que había músculos que nunca los había utilizado ¿Quieres beber una? ¿Quieres? Agárralo Aunque con estas imágenes podemos dudar de la firmeza del entrenamiento ¿Alguna anécdota a lo que les ha pasado? Bueno, ya la parte de relajo, aspirante Cabanillas que no pudo tirarse de la torre Tuvimos que casi empujarla, pero al final tuvimos que ceder A cinco, se acaba y no se vende el helado ¿Figuretismo político o amor por la patria? Salud, salud, fuera Totalmente surrealista Lo que sí podemos confirmar es que todos los oficiales de reserva Están expuestos a los mismos peligros que la tropa Portan armas al igual que cualquier soldado Y visten camuflaje en vez de elegantes trajes Mientras unos juegan con dinamita como papa caliente Otros conocen lo que es la adrenalina y el corazón golpeando el pecho como un tambor El tristemente célebre misil Spike, lanzado hace unos meses, por poco ocasiona una baja en el parlamento Mercedes Cabanillas resultó con una fractura en el hueso húmero y tuvo que pasar por el bisturí para reparar el daño Y ahí se generó toda una confusión y una cierta preocupación y la voz de orden de correr primero y luego de cuerpo a tierra Luego de entrenar en la reserva, el panorama de Mercedes Cabanillas está más claro Entonces nosotros tenemos que apoyar a los institutos armados para que puedan cumplirse las normas que ya hemos legislado Y por supuesto también gestionar para que se les asignen los recursos presupuestales Si bien las caderas están un poco más tiesas y los huesos crujen a la hora de correr, la experiencia les ha dado sabiduría César Huaytán sale a combatir todos los días en la guerra al marketing con su conocimiento de años Luchando por sus pequeñas y medianas empresas contra el gran dictador que son las enormes tiendas por departamento Las estrategias de guerra son utilizadas en todo nivel Entonces parte de la estrategia de guerra, el ser estratega, el conocer al enemigo, el analizarle al enemigo y luego vencerlo Que hemos aprendido en el servicio militar, yo lo he trasladado a la parte laboral, empresarial Porque es lo mismo que nos han enseñado en las escuelas de marketing Fuera del cuartel, Luis Arona batalla con telas, hilos y moldes en su empresa de textilería Desde pedidos de unidad hasta los 40.000 ejemplares, ve su trabajo con una calma que nadie quiebra Todo mediante la disciplina, las actitudes que llegué a conocer en el ejército, lo evoco en mi parte laboral Y no solo saben de metralletas y fusiles, también salvan vidas Aunque para ellos no es labor de héroes, sino algo tan natural como practicar rapel en las paredes del cuartel La guerra puede ser la ignorancia, hagamos un combate primero a ellos Pensamos eso, ¿cómo? Organizándonos, en este caso con los licenciados, que es un ejemplo César, Luis y otros oficiales de esta reserva fueron los primeros en brindar ayuda en el terremoto de Pisco Antes que cualquier institución del estado, las 50 toneladas de donaciones que ellos mismos habían recolectado en el parque industrial Ya estaban llegando a la población damnificada Aun cuando ellos también sufren carencias, se preocupan de ayudar a los demás No piden mucho, porque esperan que algún día les den el reconocimiento que merecen Nosotros mismos financiamos nuestra movilidad, nuestros alimentos, por ejemplo ¿Por qué? Porque queremos sembrar algo Más adelante, seguramente se darán las cosas, habrá que esperar Por mientras, tenga los ojos pelados Podrá ver desfilar a la reserva activa el 29 de julio por fiestas patrias Aunque la de apoyo no marchará a pesar de sus discursos patrióticos Sería bueno que algún día veamos a ambos en un despliegue militar